¿Qué es la atmósfera? Estos son el metano, el CO2, el vapor de agua. Desafortunadamente con la revolución industrial, esta cantidad de gases que estaban de manera natural empezaron a ser aportados por el hombre, por las industrias. Hay un punto en que estos gases ya exceden lo que la atmósfera es capaz de sostener. El océano al absorber estos gases se empieza a volver más ácido, poco a poco se empieza a hacer cada vez más ácido y esto afecta a toda la vida marina que hay ahí. Especaciones de la biodiversidad y afectaciones de la protección costera.